Bendita sea la misericordia de Dios, bendito sea Jesús. Quiero leer una porción de la escritura de inmediato para sacar el máximo provecho al tiempo que me han concedido y es un privilegio poder estar aquí y de alguna manera sembrar una palabra en el corazón de alguien. Alguien vino a escuchar una palabra de Dios hoy, quiero decirle a esa persona que vino a escuchar una palabra de Dios que Dios está aquí para hablarle y Dios mostrará su grandeza utilizando este pedazo de tierra que está en este altar y allí mostrará su gloria. No haga caso del vaso, concéntrese en el Dios que lo llena. No mire al asno en esta noche, contemple al Rey que lo monta y su vida será transformada. Quiero llevarle al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4 y quiero leer dos versos allí. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23 y verso 24. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Quiero llevarle a Hechos, el libro de los Hechos, por favor. Capítulo 16. Y quiero leer el verso 16 en adelante. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu y de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces, diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, Te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos pueden decir amén? Padre, usa esta palabra para gloria de tu nombre, y haz lo que tú quieras hacer. Hazlo a tu manera, y en el proceso, sé honrado, sé bendecido, sé exaltado, sé ponderado, a ti la gloria, a ti el honor, y a ti la alabanza, desde ahora y por los siglos de los siglos. ¿Puede gritar amén? Vamos, dígale a cinco o seis personas que le queden a su lado, ser adorador te va a costar. Vamos, dígale a alguien, sacúdalo y dígale, ser adorador. Te va a costar, te va a costar ser adorador. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y ahora mientras se sienta, denle el más fuerte aplauso que usted le pueda dar a Jesús. Vamos, déselo con ganas. Aleluya. Aleluya. Míreme acá, míreme acá. Diga una vez más conmigo, ser adorador. Usted puede hacer mejor que eso, ser adorador. Ser adorador. Te va a costar. Mírame acá, negro. En Puerto Rico le decimos negro a todo el mundo de cariño. Negro, negra, mírame acá. Es importante, cuando hay así mucha gente, de pronto hay dos o tres que se despistan. Dios no le va a hablar a los despistados, solamente le va a hablar a los que presten atención. Dile al que está a tu lado, presta atención en esta noche. Hay algo que Dios quiere decirte. Ser adorador te va a costar. La gente ha entendido mal el asunto. Y estamos en un congreso de huellas para la generación, marcando huellas para la generación. Una generación se está levantando, se está gestando en el corazón de Dios y en el corazón de las naciones. Es una generación que no solamente va a impresionar a su generación actual, sino que va a dejar un legado para generaciones subsiguientes. Y yo soy de los de la creencia y por años que he corrido por tantas naciones. Y créame, para mí en esta noche, esto no es un congreso más. Luego de haber hecho esto por tantas veces, en tantos años, no entiendo que esta noche es una reunión más o un congreso más. Creo que esto es una cita divina. ¿Alguien me estará oyendo en esta noche? Creo que esto es una cita divina. ¿Alguien va a oír algo hoy? ¿Alguien va a oír algo hoy que necesitaba oír? ¿Alguien va a ser confrontado con una palabra que va a cambiar su destino? ¿Alguien va a ser expuesto a una verdad de Dios que le va a hacer reflexionar y enderezar algunas cosas y entender el alto precio que conlleva marcar una generación y dejar unas huellas que la gente pueda seguir? Grite una vez más conmigo, ser adorador. Te va a costar. Esto no es cuestión de tener la colección de los cantantes y adoradores del Señor. Como siempre digo, no es tener toda la colección de todos los marcos. No es tener toda la conexión de los grandes cantantes, hombres y mujeres que adoran y sirven al Señor. No es saberte de memoria los himnos que ellos cantan. Ser adorador es mucho más que eso. Para poder dejar una huella en tu generación, necesitas convertirte en un adorador en esta noche. Y hay un precio muy alto a pagar en el asunto. No es cuestión de haber venido a un seminario o leer un libro o haber tenido una experiencia donde se te pararon los pelitos cuando escuchaste una canción. Hay mucho más, diga conmigo, hay mucho más. ¿Cuántos quieren oír esto? ¿Cuántos lo quieren oír? Diga una vez más conmigo, ser adorador te va a costar. Entonces quiero tomar algunas escrituras e ir rápidamente a ellas. Quiero arrancar primero en Génesis capítulo 22. Y allá hay una historia muy, muy tierna, muy conmovedora de un hombre llamado Abraham, el padre de la... Muy bien, le conocen. Es nuestro padre, el padre de la fe. Somos hijos de Abraham, tenemos la herencia de Abraham. Y en ese momento en particular, en ese capítulo, Dios le habla a este hombre. Dios se le aparece y le dice algo terrible, le dice algo espantoso, le dice, ¿sabes qué? Toma a tu hijo, a tu único, a quien amas. Pero aquí hay algo, míreme acá, por favor, míreme, olvídese, le estoy citando la Biblia, créame de todo corazón que ahí está. Míreme acá. Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, a tu único, al que amas. Pero cuando Dios le dice esto, ya él había engendrado a Ismael. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Ya él tenía a Ismael, pero todo lo que tú engendras fuera de la voluntad de Dios, para Dios no cuenta. Oh, eso se le fue por encima de la cabeza. ¿Cuántos hay aquí? Nueve mil, a ocho mil novecientos noventa y nueve. Lo que tú engendras fuera de la voluntad de Dios, no cuenta. Cuando Dios le habla a Abraham de que tome a su hijo y le dice, toma a tu único, él ya tenía a Isaac, pero en el corazón de Dios solamente tenía al hijo de la promesa. Solamente lo que Dios te da es lo que Dios va a contar. Solamente lo que Dios te da es lo que Dios va a respaldar. Solamente lo que nace de las entrañas de Dios es lo que Dios considera suyo. Alguien debería escuchar esta palabra en esta noche. Toma a Isaac, a tu único hijo. Aunque él tenía dos, Dios le dice, a tu único hijo, a quien amas, sube a un monte donde te voy a mostrar y allí lo vas a sacrificar. Y esto le para los pelos de punta a la gente. ¿Cuántos padres habemos acá? Imagínate que Dios te diga, toma a tu hijo y sacrifícalo. Se le para los pelos de punta a uno. Sin embargo, no dice la Biblia que este hombre se lamentó. Dice que de inmediato empezó a hacer los preparativos y agarró a unos criados de él y le dicen, preparen esto y agarró al chico y agarraron, repita conmigo, agarraron leña, diga leña, fuego y cuchillo. Dice que agarraron todas estas cosas y el chico se va con el papá tres días de camino a subir a un monte. Me imagino que en el camino el chico empezó a preocuparse un poco y hay un relato allí en la escritura, lo puedes ver luego con cuidado, que el chico le pregunta a papá y van caminando así tal vez casualmente van los dos criados y se van acercando y el chico le dice, papá, no sé, pero vamos al monte, sí, ¿a qué vamos? Vamos a ofrecer sacrificio. Y el chico comenzó a preocuparse y dice, papá, tengo así, no, una pregunta, sencillo, pero de pronto, aquí está el fuego para el sacrificio, ¿verdad? Sí, mi hijo, y esa es la leña para el sacrificio, sí, mi hijo, esa es la leña, papá, y ese es el puñal grandote que tienes aquí atravesado, con ese puñal vamos a matar el sacrificio, sí, mi hijo, papá, pero tengo una leve preocupación, diga conmigo, leve, y si, ¿dónde está el corderito? ¿Dónde está el corderito? Papá le contesta, Dios se proveerá cordero, oh, gloria al nombre del Señor. En otras palabras, en el monte de Dios será provisto, ¿cuántos saben que en el monte de Dios habrá provisión? Yo no sé a dónde tú estás ahora, pero cuando tú llegas al monte de Dios, en el monte de Dios hay provisión, yo no sé en qué nivel de tu vida tú te encuentras, pero cuando tú llegues al monte de Dios para ofrecer sacrificio de adoración a Dios, en el monte de Dios habrá provisión para tu vida, ¿cuántos lo pueden creer? La historia es sencilla, es muy linda, pero es conmovedora, llegan al monte y le dice a Abraham a sus siervos, quédense aquí, el chico y yo, note lo que dice la Biblia, el chico y yo subiremos, adoraremos y volveremos, pero solamente Abraham sabía lo que Dios le había indicado que hiciera, el chico no tenía la más remota idea, él iba cargando la leña, él iba ayudando al padre y cuando llegaron al monte, dice que el hombre agarró la leña y montó un altar y agarró a su hijo y lo amarró, imagínate lo que le pasó por la mente a aquel chico, papá, que estás haciendo, papá, pero por qué me estás amarrando, yo te pregunté que dónde estaba el corderito y tú me dijiste que Dios iba a proveer un corderito, tal vez Abraham no le hablaba nada a su hijo, tal vez aquí tenía un taco en la garganta, tenía algo, un nudo que no le permitía hablarle, no le permitía decirle nada, solamente lo amarraba, vemos a un padre y si usted es padre como yo, a punto de sacrificar a su hijo preparando un altar porque Dios le había dicho toma a tu hijo, al único, al que amas, al que esperaste toda una vida para tener, no al que tú hiciste ahí a la carrera en pecado, no, aquel que yo te di, aquel que salió de Sara, aquel que es la continuidad de tu vida, la continuidad de tu ministerio, tómalo y ofrécelo en sacrificio delante de mí, ahora Abraham lo tiene allí, está amarrando al chico, el chico tal vez está llorando, está preocupado, qué vas a hacer papá, no entiendo, el padre lo amarra, prepara la leña, prepara el fuego y cuando levanta el puñal para sacrificar a su hijo, solamente en ese instante apareció un ángel y Dios se le manifiesta a este hombre, el ángel de Jehová y le dice, detén tu mano, no extiendas tu mano sobre el chico porque ahora entiendo que tu corazón está bien, que eres recto y que lo que yo te pida tú no me lo vas a negar, la Biblia luego en el Nuevo Testamento nos enseña que Abraham tenía tanta fe que él sabía que después que matara a su hijo en sacrificio Dios se lo iba a resucitar y se lo iba a entregar vivo, por eso fue que él dijo subiremos, adoraremos y regresaremos, él sabía que lo tenía que sacrificar, él sabía que lo tenía que matar pero le creía tanto a Dios que sabía que después que lo degollara Dios se lo iba a resucitar, si ese es nuestro padre en la fe, imagínate el tipo de fe que nosotros debamos tener, justo que lo va a sacrificar el ángel le dice detente, no lo hagas, no, no lo hagas porque ya he visto que no me vas a rehusar nada, justo en ese momento al mirar atrás había un cordero, había un animal amarrado por sus cuernos en un arbusto, dile al que está a tu lado tu provisión está detrás de ti, volteate para que la veas, dile, dile al que está a tu lado volteate para que veas la provisión, lo que la gente nunca entendió era que mientras Abraham subía por un lado del monte para entregar a su hijo, por el otro lado del monte subía la provisión de Dios para su vida, hay algo que Dios ha reservado para tu vida que tú todavía no has visto pero está subiendo por el otro lado del monte, vamos, dígale a alguien por el otro lado del monte está subiendo tu bendición, por el otro lado del monte está subiendo la respuesta que tú estás buscando, por el otro lado del monte Dios tiene preparada la solución, la alternativa, la puerta abierta, pero hacía falta, hacía falta un hombre que le creyera a Dios, hacía falta un hombre que estuviera dispuesto a sacrificarlo todo, entregar un hijo, matar a un hijo, al único, estaba viejo, lo había tenido en su vejez y ahora Dios le pide entrégamelo, sacrificamelo, ahí vamos, 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 y ya que lo va a hacer apareció la provisión, yo no sé por qué tú estás pasando, yo quiero decirle proféticamente a alguien esto de parte del Señor, míreme acá en la medida en que usted pueda, yo sé que hay mucha gente pero míreme acá, lo que tú has estado esperando en el cumplimiento de lo que Dios te ha mandado a hacer está a punto de materializarse, alguien está a punto de mirar para el lado y ver la provisión de Dios para su vida, alguien ha estado caminando en fe por mucho tiempo y no ha visto nada pero en un instante tú vas a mirar para atrás y allí va a estar la bendición amarrada, allí va a estar lo que Dios te prometió, allí va a estar la escapatoria, allí va a estar la solución, allí va a estar aquello que Dios te va a dar porque Dios ha visto que tú eres un adorador, tú no le has negado nada, no es cuestión de cantar o gritar solamente, es cuestión de sacrificio, diga conmigo, ser adorador te va a costar, en Abraham tenemos un ejemplo de sacrificio, diga sacrificio, un ejemplo de fe, tomemos otro caso, Nuevo Testamento, podemos hablar de la María, de la Virgen María en ese contexto, podemos hablar de ella, dice que era una niña, era una joven desposada, una señorita, el texto literalmente le llama Virgen y su nombre era María, esta Virgen llamada María, encontramos en el capítulo uno de Lucas del verso 26 en adelante, el relato de un acontecimiento que cambió su vida, estaba haciendo, no se sabe que la Biblia no especifica, de pronto pienso yo que estaba en la casa, tal vez limpiando un poco así la casa y se le apareció un ángel, dile al que está a tu lado, poné cuidado cuando un ángel se te aparezca, se le apareció un ángel y la saluda de esta manera, le dice salve, muy favorecida, en otras maneras, en otras maneras, ¿qué tal? ¿cómo te va? bendita, bendita tú entre las mujeres, Dios te ha escogido, te ha señalado, la niña quedó anonadada, la niña quedó asombrada con aquella salutación, un ser divino se le había aparecido y un mensaje divino había sido desatado sobre su vida, salve, muy favorecida, porque desde ahora en adelante te dirán, bienaventurada todas las naciones de la tierra, eres especial, Dios te ha escogido, Dios te ha escogido, ¿por qué? la chica asombrada y el ángel le suelta la palabra y le dice, porque Dios te ha mirado y tú sabes lo que va a pasar, que tú vas a quedar embarazada, vas a quedar encinta, vas a quedar embarazada y vas a concebir allí y vas a quedar preñada y vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Él será grande delante de los hombres, Él salvará al mundo, pero nota esto, la gente nunca entendió este pasaje, le está hablando un ángel de parte de Dios a una virgen, diga virgen y le está diciendo, bienaventurada eres y ella lo recibió, claro, qué bueno, gracias, muy amable, Dios te ha escogido, qué bendición, qué bien, tú eres especial, sí, yo siempre lo supe que eres especial, vas a quedar embarazada, ¿cómo? la chica se asombra con la palabra y cometió un error, le preguntó al ángel que le explicara, dile al que está a tu lado, no le pidas explicaciones a los ángeles, te van a enredar más la vida, créemelo, te van a enredar más la vida, no le pidas explicaciones a los ángeles, ¿cómo es esto si no conozco varón? La chica era una señorita, ¿cómo es esto si yo no conozco hombre, yo no me he casado, ¿cómo que voy a quedar embarazada? ¿cómo que voy a dar a un hijo, a dar a un su hijo y se va a llamar Jesús? ¿cómo es esto? no lo entiendo, mira la explicación que le da el ángel, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá y el Santo Ser que nacerá será el Salvador del mundo, no sé cómo dicen acá en Argentina, pero en Puerto Rico hubiéramos dicho, ¿cómo fue? ¿cómo? el Espíritu de Dios va a venir sobre mí y la sombra, la sombra, ¿cómo es? diga conmigo, ser adorador te va a costar, mírame acá, en vivo me veo mejor, no mires a la pantalla, acá estoy en vivo y a todo color, mira, la chica se asombra porque un ángel de Dios con una palabra de Dios le acaba de decir, mira acá lo que le acaba de decir, le acaba de decir que su reputación se va a ir al piso, oh, esto va a sacudir la teología de algunos de ustedes acá, porque muchas veces queremos la palabra profética que queremos nosotros escuchar, yo vengo a decirte de parte del Señor que hay una palabra profética que va a poner en riesgo tu reputación, vengo a decirte de parte del Señor que lo que Dios te va a mandar a hacer nadie lo va a entender, la gente te va a criticar y la gente te va a perseguir, pero Dios está tratando de llevarte a un monte donde tú te conviertas en un adorador, Dios está, oh my God, Dios está tratando de llevarte a un lugar donde tú rehúses a cualquier otra cosa con tal de obedecer la palabra de Dios sobre tu vida, aunque te cueste, aunque tengas que llorar, aunque tengas que sufrir, aunque nadie te entienda, aunque todos te critiquen, aunque todos te persigan, aunque te, oh my God, el Espíritu de Dios va a venir y vas a quedar embarazada, no es fácil a una chica de tal vez 17, 18 años que le diga que Dios la va a preñar, ay pero que acaba de decir, acabo de repetir lo que dice la Biblia, el lenguaje popular, lo que el ángel le dijo es prepárate bebé, porque el Espíritu de Dios te va a preñar, no fue que Dios tuvo sexo con ella, era que la palabra se iba a hacer carne en su vientre, el verbo de Dios venía, Emanuel, Dios con nosotros, Dios tenía que meterse en una mujer, en un cartucho humano para poder nacer y necesitaba una virgen pura, santa, sin mancha, especial, y la había encontrado en María y le suelta la palabra, pero la palabra vino a trastornarla, ¿cómo se lo digo a mamá? Porque la María tenía mamá, ¿cómo le cuento a mamá? Mamá, música de María preocupada al hablarle a la madre, mamá, mamá tengo algo que decirte, mamá, dime linda, dime, mamá debe sentarte, mamá, porque va a ser muy bien, ay mi amor, decime de una vez, mamá siéntate, siéntate mamá porque te puede alargar, ay niña pero acaba, mamá un ángel se me ha, hay un ángel, se te ha parecido niña, contámelo todo, decime, ¿qué te dijo el ángel? Dime, ¿qué te dijo? Mamá, mamá está sentada, mamá siéntese, ok, me siento niña, dime, ¿qué te dijo el ángel? mamá, 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 mamá yo estaba así barriendo, sin meterme con nadie, y así como que, así como que de la nada, así de pronto, como que yo no estaba mirando, se me apareció un ángel, y me dijo, que, 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 así que una sombrita, y una cosa, y que, y que me iba a venir así como, así como una cosa que yo, un temblorcito, y bueno, total, que, bueno niña, acaba de decirme, bueno, mamá, que, que yo tengo que decirle que, nada, que estoy embarazada, imagínate a la vieja, como que, ¿cómo? ¿cómo? ¡ay! ¿qué? ¿qué fue? en mi país, le dicen a los José, le dicen Cheo, en Colombia, le dicen Chepe, ¿cómo le dicen acá a los José? Pepe, Pepe, la vieja tal vez, se sacó un grito, ¡ese fue Pepe! ¡desgracia, desgracia, Pepe, que te agarre, y la María está gritándole, la María se ha ido detrás de la vieja, ¡que mato a Pepe, lo mato! ¡le rompo la cabeza! y la María detrás de la mamá tal vez, ¡mamá, mamá, mamá, no fue Pepe, no fue, Pepe, imagínate ahora a la vieja, ¡ay, Dios mío! me ultrajaron a la nena, me la han violado unos bandidos, ¿quién fue el desgraciado? ¿quién te ha hecho el daño? ¿quién? El Espíritu Santo. Oh, yo no sé para quién es esta palabra, pero Dios le está hablando a alguien, y le está diciendo ser adorador, te va a costar, tu reputación va a ser puesta entera de juicio, la gente no va a entender por qué tú levantas las manos, la gente no va a entender por qué tú lloras, la gente no va a entender por qué tú alabas, la gente no va a entender por qué tú te guardas para Dios, nadie lo va a entender. ¿Cómo que el Espíritu Santo? Señores, ¿podemos ser honestos? ¿podemos ser honestos? ¿Quién le iba a creer esa cuestión? Eso no lo cree nadie. ¿Cómo? Que el Espíritu Santo, y vino con una sombrita, y te preñó. ¿Cuántos padres de los que hay aquí, le creeríamos eso a nuestra hija? Dime el nombre del desgraciado, y yo lo meto preso, pero no andes metiendo a Dios en este asunto. Ahora, no queda allí la tragedia, mírame, la María, ¿cómo se lo digo a Pepe? Porque tenían ya compromisos, se iban a casar. ¿Cuántos andan de noviecitos aquí, a ver las manos? ¿Cuántos andan de novios? A ver, a ver, ¿cómo se lo digo al novio? Así va la María y le dice, Pepe, le mandó un mensaje de texto primero, nos vemos en la plaza. Llegó la marista así, música de María preocupada, para el encuentro con Pepe. Pepe, María linda, mi princesa, virgen pura, Pepe, Pepe, no digáis más, mi cielo, mi vida, mi prometida, dueña de mi corazón, Pepe, callate, Pepe, callate, que vos no sabéis lo que vengo a decir. Pepe, yo tengo algo que decirte, Pepe, yo te amo, pero es que algo me pasó, pues dime, ¿qué fue, niña? Pepe, ay, Pepito lindo, tú sabes que dentro de seis meses nos casamos, y ya tenemos todo listo, la ceremonia, la boda, el hotel, vamos a estar ahí en Córdoba, de luna de miel, sabes todo. Pepe, ¿tú crees en Dios, Pepe? Claro, sí, que sí, que sí, ¿qué quieres decir? Pepe, ¿tú crees en Dios? Y claro, mi cielo, creo en Él. Tengo algo que decirte, dímelo, dímelo cantando. Estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada de Él, yo estoy embarazada. ¿cómo? Papá, yo no sé aquí en Argentina, pero en Puerto Rico tenemos sangre en las venas, y si la novia nos dice que está embarazada. En Puerto Rico cantaríamos, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Nena, si te preñaron, Arrivederci, Orboa, Bomboyage, de mí ni te acuerdes, anda con ese cuento, que eso no te lo va a creer nadie. A la María le tocó decirle a Pepe, que el Espíritu de Dios le había dicho, que vendría la bendición de Dios, y iba a quedar embarazada. Pero la grandeza de este pasaje, es que la María toma aquella palabra, y la hace suya, y pone por el piso su dignidad, pone por el piso su reputación, y José hizo lo mismo, porque de allí en adelante, cuando empezó a crecerle la barriguita, la gente le cambió el nombre a Pepe, y decían, Pepe, ahí viene Pepe, y cuando él se iba, pues, oh, que tal Pepe, como te va, y cuando él se, pero Pepe estuvo dispuesto, a que le llamaran, y María estuvo dispuesta, a que barrieran el piso con ella, con tal de convertirse en una adoradora, y le dice al ángel, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo, conforme a su palabra, Dios anda buscando, una generación de jóvenes, que le digan a Dios, hágase conmigo, conforme a su palabra, aquí estoy para adorarte, aquí estoy para servirte, aquí estoy para dejar una huella, que marque a mi generación, cuantos lo reciben, vamos a aplaudar al Rey de Gloria, Dile al que está a tu lado, ser adorador, te va a costar, es fácil cantar aleluya, pero ser adorador es otra cosa, cuando vemos el pasaje de Hechos, capítulo 16, encontramos algo asombroso, el apóstol Pablo acompañado de Silas, por amor a Dios, Silas no era la esposa de Pablo, cuando lleguemos al cielo, Silas va a estar en la entrada, dicen que Pedro va a estar allí, al lado va a estar Silas, tiene una lista, de todos los que en la tierra, dijeron que él era la esposa de Pablo, Pedro los va a chequear, para que entren, y Silas le va a dar con una maceta, de 50 libras por la cabeza, gracia, aunque andaba diciendo, que yo era la mujer de Pablo, dice, vamos, que la Bruni no está conmigo, dice que el Pablo, acompañado de Silas, ha llegado a una ciudad, y hay una endemoniada, que tiene espíritu de adivinación, y Pablo se cansó del demonio, que tenía por dentro, y se le fue encima a la chica, y reprendió al demonio, y lo echó fuera en el nombre de Jesús, ¿cuántos creen en el poder, de echar fuera demonios? ¿cuántos creen en una juventud, que va a echar fuera demonios? yo la creo, yo la conozco, yo la he visto en muchas naciones, y sacó el demonio de adivinación, la niña quedó libre, pero entonces los dueños, perdieron la ganancia de dinero, han agarrado a Pablo, y le han dado golpes, diga conmigo, hasta por debajo de la lengua, le han golpeado a Pablo, a Silas, los han maltratado, dice que desgarraron sus ropas, les golpearon la cabeza, les rompieron la espalda, le dieron golpes en el rostro, los empujaron, los mordieron, los escupieron, le hicieron de todo, una turba enfurecida, allá le han rescatado, y le han llevado a la cárcel, de Filipo, el carcelero, ha recibido órdenes específicas, de meterlos en el calabozo, de más adentro, y amarrar sus pies, y sus manos en el cepo, pero hay gente que nunca entendió esto, míreme acá, año 2004, me llevé a la Bruni, y nos fuimos a Roma, siempre habíamos querido ir, allá me la llevé, siempre quisimos ir al Vaticano, hacer algunas cosas, luego tal vez le cuento, recuerdo que el viernes santo, del año 2004, un día como hoy, mi esposa y yo la Bruni, 2004, estábamos en Roma, en la Basílica de San Pedro, y Papa Juan Pablo II, estaba tomando confesiones, aquel día, y entramos, no nos confesamos con él, sino que hicimos otras cosas, total, que parte de lo que queríamos hacer, aparte del Vaticano, era, estar en el Coliseo Romano, y experimentar algunas cosas, que Dios había puesto en mi corazón, una de ellas fue ir a la cárcel, allí en Roma hay un lugar, que dice la historia, que en aquel lugar, estuvo preso Pablo, y estuvo preso Pedro, no era la cárcel de Filipo, era la de Roma esta, pero una cárcel al fin, un hoyo, así tiene un agujero redondo, por ahí lo dejaban caer, ahora hay unas escaleritas, por donde uno baja, allí me metí con mi esposa, unos turistas entraron, dejé que salieran, yo me quedé en silencio, toqué las paredes, quise cerrar mis ojos, y sentir, tal vez lo que el apóstol sintió, en aquel momento, estando allí preso, este hombre acaba de hacer, la obra de Dios, acaba de reprender un demonio, acaba de ministrar, la liberación a una muchacha, por hacer la obra de Dios, le han metido preso, le han golpeado, le han roto la cabeza, la frente, el rostro, la espalda, las piernas, está todo magullado, le han metido en el calabozo, de más adentro, y como decía hoy, en su exposición Marco, estas eran cárceles horrorosas, aquella cárcel en Roma, aquello es un boquete, ahora está limpio, porque es turístico, pero en aquel entonces, no había baño, no había nada, era una hediondez, a feces humana, era una hediondez a orín, eran animales, sabandijas, humedad, un aire tan espeso, que era imposible respirarlo, ahogante, terrible, maloliente, allí metieron a Pablo, porque había libertado a una endemoniada, no te provoca pensar que era como para que Pablo se revelara y dijera, al diablo con esto, ando predicando el evangelio y mira como me paga Dios, porque Dios no impidió que me dieran estos golpes, porque Dios no mandó un ángel para que me librara de esta ecuación, yo soy ciudadano romano, y ahora estoy preso aquí como si fuera un perro, un animal, dice parte de la biografía de Pablo, que esta cárcel de Filipo, particularmente en esta ciudad, tenía un pasillo muy largo, y por allí metieron a Pablo y a Silas, todos rotos, casi no podían caminar, heridos, golpeados, nosotros no conocemos el campo misionero, por lo menos yo no lo conozco, para nosotros el campo misionero es venir a una hermosa ciudad como Córdoba, hospedarme en un excelente hotel, venir a un estadio espectacular como este, tocar con unas bandas maravillosas, yo no conozco lo que es el campo misionero, Pablo lo conocía, dice un pasillo largo y al final había un nivel más bajo, había que descender y ahí quedaba un hueco, una cueva, un boquete, ese era el calabozo de más adentro, allá le metieron a Pablo, allá, allá le tenían custodiado, y allá le amarraron los pies en el cepo, para aquellos que no lo entienden, te lo explico en un segundo, él tenía su espalda rota, habían desgarrado sus vestidos, habían golpeado su frente, estaba sangrando, cuando la gente sangra profusamente y no son atendidos, entran en shock, la temperatura del cuerpo les baja, comienzan a temblar, les da sed, se les pega el paladar, no pueden tragar, está todo dolido, se está desangrando, la ropa con el sudor y con la sangre se le ha pegado, las heridas que se han abierto, mezcladas con el sudor y la sal del sudor, están produciendo un ardor terrible, en el cuerpo de estos dos hombres de Dios, no conformes con esto, le han metido en el calabozo de más adentro, y han amarrado sus pies en el cepo, que era un lugar de piedra o de madera, donde se ponía el individuo y se amarraba de pies y se amarraba de manos, de esta forma, solamente la postura era para torturar, pudieron haberlos metido en la cárcel para que se acostaran o se sentaran, o que el uno al otro se ayudara, pero ni siquiera eso, les han puesto en el cepo, estaban amarrados de pies y de manos, imposibilitados, la sangre no circula, todo comienza a paralizarse, tienen la espalda rota, están desangrándose, tienen hambre, tienen sed, han sido golpeados por causa del evangelio, míreme acá porque me quedan unos minutos solamente y me quiero meter en el alma de alguien, cuánto nos quejamos, cuánto nos lamentamos, y aquí hay una pareja de siervos, aquí hay un hombre llamado Pablo, que ha sido roto, por el odio humano, y tiene todas, todo el derecho de quejarse, todo el derecho de lamentarse, todo el derecho de levantarse en contra de Dios, dice la biografía de Pablo, los escritores que se han dado a la tarea de investigar históricamente toda su trayectoria, que es muy probable que en esta postura, estuvieron horas, largas horas, imagínate la espalda toda rota, las heridas ahí, ahora mismo yo estoy un poco sudado, no mucho, un poco, y siento incomodidad, aunque tengo una camiseta debajo, pero siento que la camiseta de adentro ya está pegada, pero no tengo heridas, imagínate si mi espalda estuviera abierta, y la sangre de mi frente se me mete en los ojos, pero ni siquiera puedo meterme el dedo en el ojo para sacarme la sangre que me quema el ojo, porque tengo mis manos amarradas en el cepo, no me está circulando la sangre, pero no puedo mover los pies porque estoy atado, estoy como un animal, estoy puesto en una postura denigrante, estoy siendo humillado, vejado, he sido golpeado, fui desnudado, las ropas están todas rotas, mi cuerpo está en exhibición, tal vez mis miembros están en exhibición, tengo sed y no hay quien me dé agua, estoy cansado y no hay quien me atienda, estoy herido y no hay quien me jure, dice el dato histórico que es muy probable, que en esa postura, mirándose el uno al otro, en vergüenza, en deshonor, en desgracia, hicieron sus necesidades fisiológicas allí mismo, Pablo debe haberle dicho así a Sosila, Pablo en algún momento ya no aguanto, no soporto, me estalla la vejiga, no puedo aguantar más, tengo que orinar, no hay otra alternativa, hay que hacerlo aquí, tal vez por el trauma del dolor, el trauma físico, dice el historiador, que es muy probable, es muy probable, escúcheme porque yo no vine a entretenerle, yo vine a marcarle con una palabra que le haga pensar, usted y yo vamos a dejar una huella para las generaciones, cuando nos convirtamos en adoradores, que verdaderamente toquemos el corazón de Dios, esto es gráfico lo que estoy explicando, no es halagador, no es bonito, no estimula, no estimula, pero es verdad, se estaba desangrando hasta morir, tenía sed, tenía frío, estaba en shock, estaba angustiado, tal vez físicamente, en esa postura tal vez se hizo pupú, allí tal vez defecó encima de sus propias ropas, imagínate la vergüenza, imagínate a los cinco minutos la hediondez de su propio excremento, Pablo por amor a Dios, el autor de las cartas más gloriosas de la Biblia, aquel que recibió la revelación de Jesucristo como nadie la había recibido, ahí está, sentado en su propio excremento y en su propio orín, al lado Silas, su compañero, mírame acá corazón, mírame, yo tengo que terminar ya, mírame corazón, mírame, mírame acá papá, mírame, mírame, tenían razón o no tenían razón para quejarse, tenían razón para blasfemar, tenían razón para lamentarse, qué dice el libro, si prestaste atención conmigo, qué dice el libro, diga conmigo a medianoche, toca a tu vecino y dile, qué vas a hacer en la medianoche de tu quebranto, toca a tu vecino y pregúntale, qué vas a hacer en la medianoche de tu tragedia, qué vas a hacer en la medianoche de tu dolor, qué vas a hacer en la medianoche de tu soledad, qué vas a hacer en la medianoche de tu necesidad, qué vas a hacer en la medianoche, dice el libro que a medianoche, Pablo y Silas, entonaban cantos al Señor y los presos los oían. La gente que va a dejar huellas, que va a marcar a su generación es los que aprendan a cantar en medio de la medianoche de su quebranto. Es los que sepan adorar cuando nada más tiene sentido. Es los que quieran levantar las manos y bendecir a Dios en medio de la tragedia más terrible de su vida. Es aquellos que no se van a andar quejando por nada, ni reclamándole a Dios nada, ni exigiéndole a Dios nada. Después de todo, su gracia es más que suficiente para nosotros. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Qué cantaron? ¿Qué cantaron? La Biblia no dice que cantaron, la Biblia no dice, pero cantaban cánticos al Señor y los presos los escuchaban. Yo no sé qué cantaron. Yo no sé qué salió de sus corazones en el cepo, en el dolor, en el excremento, en la angustia, en la pena, en el quebranto. En vez de lamentarse, en vez de quejarse, cantaban cánticos al Señor. Yo no sé por lo que tú estarás pasando, pero no debe haber nada que te impida adorar a tu Dios. No debe haber nada que te impida levantar tus manos. No debe haber nada que te impida abrir tu boca y decir, no importa cómo esté, no importa cómo me sienta. Dios es mi Dios. Él es mi victoria. Él es mi justicia. Él es mi Hacedor. Lo voy a bendecir por encima de todo. Cuando Dios oyó eso, envió un terremoto inteligente, que solamente, un terremoto que solamente sacudió los cimientos de la cárcel, pero solamente abrió los cerrojos de las puertas. Cuando Dios te vea adorando en la medianoche de tu quebranto, Dios va a diseñar un terremoto especialmente para ti. Ese terremoto va a sacudir el cimiento de tu prueba y va a abrir la puerta de tu cárcel para que tú te levantes de tu infortunio y te conviertas en el hombre y la mujer de Dios para el momento. Un terremoto inteligente. La cárcel se movió. Las puertas se abrieron. Allí habían presos de todas clases. Cuando vieron la puerta abierta, era para que corrieran y se escaparan. Pero la unción de Dios era tanta que nadie se escapó. Todo el mundo se metió en la cueva pestosa. Todo el mundo se metió en la cueva hedionda, donde estaba Pablo y donde estaba Sila. Porque donde hay dos adoradores tocando el corazón de Dios, se manifiesta liberación, se manifiesta vida, se manifiesta salvación. Los presos no se fueron y eso a mí me impacta. Condenados a muerte no se fueron, se quedaron. Bajó tanta gloria en medio de la hediondez. Usted no entiende esto. Bajó tanta gloria en medio de la peste. Bajó tanta gloria en medio del llanto. Bajó tanta gloria porque había... Corazones... Que adoraban a Dios. Tú conoces el final de la historia. La gloria de Dios se metió en aquella cárcel. El tipo se iba a matar y Pablo... ¡Epa, negro, no te mates! Estamos todos aquí. Échate para acá. Sálvate tú y toda tu casa. Los sacaron de la cárcel. Los bañaron. Los limpiaron. Les cambiaron la ropa. Les dieron comida. Porque cuando tú adoras en medio de tu prueba, la provisión de Dios viene y te alcanza. Ahora bien, listen, escúcheme. Abraham en su ejemplo dejó huellas de fe. La María y el José en su ejemplo dejaron huellas de obediencia. El Pablo y el Silas en su ejemplo dejaron huellas de abnegación. Pregúntale a tu vecino, ¿cuáles son tus huellas? ¿Qué tú vas a dejar aquí en la tierra? ¿Me presta cinco minutos de su atención? Haga su mano así si usted me presta cinco minutos de su atención. Míreme, ya tengo que terminar. Huellas para una generación. ¿Cómo serás recordado? ¿Qué se dirá de ti cuando partas de la tierra? Yo siempre escojo estas escrituras porque estas son las que me han tocado el corazón. Algunos tal vez saben, otros no. Yo entiendo perfectamente lo que sintió Abraham en el monte a la hora de sacrificar a su hijo. Si usted y yo no entendemos que ser adorador nos va a costar. Si usted y yo no entendemos que aquí hay un precio que pagar, no el de la salvación porque ese está pago, pero el de ese compromiso, esa búsqueda honesta, sincera, a un Dios que lo merece todo. Aunque no entendamos. En el año 95, mi hija menor de 10 años, llamada Jehová existe. 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 le ha apuntado el rostro a mi hija con aquella escopeta y aló el gatillo y el estallido de aquella explosión destruyó el rostro de mi hija dice que parte de su cerebro quedó incrustado en el techo y en las paredes de la habitación sus dos ojos azules explotaron perdió el habla pero no perdió el sentido la misma madre del chico que le había disparado se montó con ella en la ambulancia y durante esos primeros minutos le habló y le dijo niña Jessy estás muy mal tienes que reconciliarte con el señor el señor contesta aquí con mi mano apriétame la mano para sí, para no quieres que ore por ti, sí, oro por ella la reconcilió con el señor cuando llegó al hospital estaba en coma pero estaba viva cuando llegan las noticias a mí a la Florida en cuestión de horas yo estoy montado en un avión montado en un carro y llego al hospital cuántos padres hay aquí a ver las manos cuando llego al hospital mi hija está en coma la enfermera me dice señor háblele, está en coma pero háblele ellos siempre se escuchan me acerco a la cama donde está mi bebé está toda ropada, solamente tiene una careta puesta plástica en su rostro su cabello largo rubio, está manchado de sangre noto que en la mano izquierda tiene una venda puesta pero no sabía por qué está toda cubierta, solamente me acerqué a su oído derecho y me incliné así, tenía el corazón roto, no sabía qué decir me acerqué a su oído y le dije bebé, papá está aquí todo va a estar bien fue lo único que me salió decirle las horas que estuve allí se convirtieron en toda una agonía y para acortar esto porque tengo que terminar en algún momento luego de varias entradas y salidas me hacen salir del lugar estaba toda conectada, máquinas respiratorias y máquinas por todas partes los médicos me hacen salir recuerdo que me voy a caminar así por un pasillo muy largo del hospital confundido, no sabía qué pensar, no sabía qué decir el hombre que ha ganado a miles para Cristo el gran predicador mi hija se muere, se me escapa como el agua, se escapa entre los dedos no sé qué hacer, no puedo hacer nada un médico se me acercó en algún momento y me dice señor Hernández ha considerado donar los órganos de su hija que se había considerado donar los órganos de su hija yo nunca le contesté ahí me voy a caminar por el pasillo y en algún momento Dios me habla y me detiene en el pasillo y me dice como siempre me habla cuando me quiere intimar me dice hijo, dice hijo yo me detengo, sé que Dios me quiere hablar habla mi corazón Dios y me dice la he recibido en mi regazo en buenas palabras Dios me acababa de decir que mi hija había fallecido cuando me volteo así del pasillo vienen tres médicos así cabizbajos a decirme señor Hernández su hija ha muerto ahora como tú le dices a tu alma que te mataron a tu hija como tú le dices a tu alma que alguien te ha destrozado con una escopeta un pedazo de tu alma como tú manejas ese concepto como tú no te rebelas en contra de Dios como tú no blasfemas el nombre de Dios cuando tres meses antes de ese incidente yo siento una inquietud muy fuerte de parte del Espíritu de Dios y me alejo por tres días de oración y ayuno y ya mis hijos grandes se los rededico al Señor y él al segundo día de ayuno me habló y me dice entregamelos de nuevo que yo me encargo de ellos tres meses después me habían asesinado a mi bebé como le decía yo a mi alma que no se rebelara como le decía yo a mi alma que no blasfemara al nombre de Dios como le decía yo a Dios donde estabas tú donde estaban tus ángeles cuando aquel idiota estaba a punto de alar aquel gatillo mi bebé había muerto hermanos y ahora solo restaba enterrarla sabes que si un padre si un hijo pierde a sus padres es huérfano si un hombre pierde a su mujer es viudo pero si un padre pierde a su hija no hay palabra en nuestro vocabulario para ello porque es absurdo, anormal, se supone que nunca ocurra de pronto usted me ve predicando con esta pasión que predico haciendo los chistes que hago moviéndome como me muevo y dirá que lindo nunca le pasó nada si estoy de pie en ese altar ante esta audiencia maravillosa en esta noche es solamente por la pura gracia y misericordia de Dios porque más de una vez mi corazón fue roto quebrado por la vida y los millones de pedacitos que quedaron solamente fueron juntados de nuevo por la gracia la virtud y el perdón y el amor de Dios que me permitió levantarme una vez más de mi infortunio y en la medianoche de mi quebranto poder levantar las manos al cielo y decir yo no entiendo por qué me mataron a la hija yo no entiendo por qué estoy sufriendo tanto yo no entiendo por qué esto ha pasado pero yo voy a levantar mis manos a ti yo te voy a alabar y yo te voy a bendecir y yo te voy a honrar aunque no entiendas aunque estés gritando aunque estés llorando aunque me estés volviendo loco me voy a volver loco adorándote me voy a volver loco contigo Señor ser adorador te va a costar yo lo sé por experiencia propia a la hora de enterrar a mi bebé canté alabanzas al Señor prediqué en la funeraria veinte chicos se convirtieron a Cristo en el momento en que se la llevaban para meter en el lugar en el panteón allá donde iban a estar sus restos no quise que nadie estuviera conmigo me fui solo para mirarla allá la llevaban en un ataúd que yo había comprado quise comprarle un auto para que fuera a estudiar pero no pude comprarle un auto tuve que comprarle un ataúd quise comprarle su vestido blanco de novia para casarla tuve que comprarle un vestido para enterrarla yo sé cuánto cuesta adorar a Dios y estando así no quise que nadie se me acercara ni mi esposa nadie ahí la llevaban y recuerdo que crucé así mis brazos todavía confundido todavía roto todavía muerto por dentro y yo decía no puede ser no puede no puede ser esto no puede estar pasando esto tiene que ser tiene que ser una pesadilla horrenda yo voy a despertar 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 y voy a estar en casa y todo va a estar bien y la bebé va a estar viva y todo esto será una horrenda pesadilla yo la miraba y se la llevaban han pasado más de 13 años de aquel día recuerdo que estaba así no sabía qué decir no sabía qué hacer y sentí los brazos de mi padre como me abrazé así me abrazaron fuerte y Dios habló a mi corazón y lo maravilloso es que Dios me dijo ¿dónde estoy? ¿qué tiempo me queda? tres, cuatro minutos Dios me abraza me habló mi corazón y me dice me dice hijo papá está aquí y todo va a estar bien entonces yo levanté mis manos y adoré al Dios de mi juventud al Dios que había conocido cuando tenía 18 años en San Juan Puerto Rico aquella noche cuando el evangelista Nicky Cruz predicó el evangelio y este joven de 18 años corrió al altar de Dios levanté mis manos y bendije al Dios de la creación y le prometí mi alabanza y mi adoración será tuya para siempre y lo que ahora no entiendo algún día lo entenderé pero mientras tanto he aquí mi corazón he aquí mi adoración porque tú la mereces yo no sé para quién es esta palabra en esta noche pero alguien Dios le está diciendo papá está aquí todo va a estar bien puedes convertirte en un adorador en esta noche y declarar tu victoria sobre las circunstancias de la vida y saber que Dios ha diseñado una gloria que está especialmente puesta para ti y no habrá diablo está bien está bien no detenga su dolor si tiene que gritar grite si tiene que llorar llore pero entienda lo que Dios quiere hacer en esta reunión aquí hay una generación que puede cambiar al mundo aquí hay unos líderes que pueden transformar a su ciudad aquí hay chicos que mañana serán padres serán abuelos y que tienen que entender que aunque la vida a veces nos sorprende con cosas terribles el Dios nuestro está por encima de todas las cosas y lo único que Dios va a querer es escuchar tu adoración en medio de tu medianoche y cuando tú te desnudes delante de Él y cuando tú le alabes por encima de todas las cosas tú dejarás una huella en tu generación que jamás será olvidada ser adorador te va a costar yo quisiera saber en esta noche si le estoy hablando a una generación que está dispuesta a pagar ese precio yo quisiera saber si aquí están los hombres y mujeres los jóvenes y jovencitas que van a abrazar la comunión con Dios por encima de lo que pase pudieras ponerte de pie conmigo un instante I feel the anointing of the Holy Ghost in this place in such a marvelous way ¿Cuántos quieren dejar huellas? míreme acá ¿Cuántos quieren dejar huellas? que otros sigan hay un precio que debe ser pagado nadie me tenga lástima o pena si me ve llorando yo estoy bien de pronto siempre que cuento algo del testimonio cuando usted sea padre usted va a entender pero Dios me sanó si yo no estuviera sano de hecho yo estoy aquí porque Dios me sanó si no me hubiera sanado yo hubiera matado a ese chico y estuviera preso Dios me llevó a perdonarlo a dejarlo libre en mi corazón y a continuar con mi ministerio y con mi carrera miles miles en las naciones que Dios me ha llevado se han convertido a Cristo oyendo ese testimonio miles de personas han leído mi primer libro herido pero aún caminando ya va por la cuarta edición para la gracia y la gloria de Dios Dios me habló un día y me dijo te voy a dar hijas en todos los países que visites un montón de chicas de todos los países que voy me escriben impactadas por la palabra y me hablan como si fuera su padre Dios tiene todo bajo control lo único que le está esperando es que en tu medianoche de quebranto tú le adores y le bendigas porque no habrá nada que te robe tu comunión con Dios porque será que con tanta facilidad nos quejamos de Dios porque será que con tanta facilidad decimos me fallaste Dios yo pudiera decir que Dios me falló mas sin embargo nunca lo he dicho porque en realidad nunca me falló sabes por qué murió la yesia sabes por qué la yesia fue asesinada porque jugó con fuego y el que juega con fuego se quema pero la misericordia y la gracia de Dios la rescataron justo a tiempo cuantos levantan sus manos al cielo cuantos levantan sus manos al cielo en esta hora por amor a Dios tenemos y ustedes que son los ministros de adoración yo sé que ustedes entienden mi corazón el pueblo estos chicos que vienen tenemos que pasar esa barrera tenemos que llegar a otro nivel tenemos que hacer de estas reuniones verdaderos encuentros de adoración vamos levanta esas manos cierra tus ojos y ahora que vas a tener la oportunidad de adorar procura hacerlo de forma tal que tus palabras y tu corazón enamoren a Dios como nunca antes le habían enamorado porque no levantas tus manos porque no cierras tus ojos un instante tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nuevo cada día tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día es por eso que te alabo es por eso que te sigo y es por eso que te doy todo mi amor es por eso que te alabo y es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor vamos a cantarlo vamos a cantarlo una vez más tu amor por mí tu amor por mí levanta tu voz y dile es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día y tu misericordia es nueva cada día es por eso que te alabo y es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor solo a ti y es por eso que te alabo y es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor es por eso que te alabo y es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor si señora presencia de Dios está aquí puedes levantar una de tus manos Tal vez si nos acompañe a esta melodía, a este canto que me pareció tan oportuno A declarar, es por eso que te alabo, que te sirvo Saben, hace 15 años que estamos en esta aventura de fe, de organizar estos congresos Y más allá de los errores y virtudes, han pasado cientos de miles de jóvenes en 15 años Y siempre el anhelo fue sembrar una palabra de desafío, de inspiración Llamarte a ser protagonista de un cambio, de una transformación Creer lo que la Biblia declara, que el mundo clama por la manifestación de los hijos de Dios Y decirte que tú eres parte de lo que Dios quiere hacer Y hemos enfrentado ese tantos argumentos, pero hay uno que me molestaba tanto Porque subestimaba a la juventud, que solamente, me gusta mucho la música, los conciertos, los promovemos Pero hay gente que decía, ¿quién va a venir a las 9, 10 de la mañana? O va a estar todo el día escuchando un mensaje Y yo celebro por esta generación que tiene hambre por la palabra de Dios Celebro No te subestimamos Tú eres el recurso de Dios para este tiempo Tú eres el recurso de Dios para este tiempo Yo soy el recurso de Dios para este tiempo Tú eres el recurso de Dios para este tiempo ¿Qué tal si le damos una ovación al Señor? Ponemos su nombre en alto Y dejamos en claro que para Él es todo el honor Y toda la gloria y toda la honra Gracias Señor Te bendigo Bendigo tus sueños Bendigo tu familia Bendigo los hijos que tendrás Y los hijos de tus hijos Y bendigo tus estudios Y tu futuro trabajo Y la empresa que Dios te da Y tu profesión y tu actividad Que puedas desarrollar una mentalidad de posibilidad Y creerle a Dios por un milagro grande Todos los que hoy entran en un pacto con Dios Y recibiendo la palabra de anoche Y durante todo este día ¿Por qué no levantas una de tus manos? Como una gente de compromiso Dice Señor yo me comprometo contigo Establezco un pacto contigo hoy Quiero ser parte de una generación que deja huellas Quiero ser parte de un cambiamundo De un que transforma la realidad donde tú vives Tengo tantos jóvenes amigos aquí Hay líderes de jóvenes y pastores de la juventud hermoso Que hemos estado con ellos en tantos lugares Y he visto su pasión y su cariño y su esmero Para trabajar con la juventud Pero quiero decirte que Dios te está llamando a ti también Dios cree en nosotros Y juntos podemos conformar un ejército De hombres y mujeres que puedan hacer historia Bendito sea el Señor Esto no es parte de una emoción De unos minutitos aquí Porque tengo este micrófono en la mano Es la convicción que nos acompaña De creer que algo bueno Dios va a hacer con tu vida Porque definitivamente tú y yo somos el pueblo de Dios Bendito sea el Señor Y Dios tiene planes con cada uno que está aquí Y creelo Recíbelo Estamos siendo formados Preparados Capacitados Para la victoria de los próximos días Recíbelo en tu espíritu Créelo Algo bueno Dios va a hacer Sí Señor Padre hoy levantamos nuestra mano Y oramos a ti Estableciendo un pacto contigo Un compromiso contigo Señor Recibimos la palabra Señor creemos en tu palabra Que ha sido predicada en este día Señor la creemos en el nombre de Jesús Nos alineamos a la palabra La recibimos en el nombre de Jesús Señor Y ruego una bendición Por cada uno de los que estamos aquí hoy Que nadie salga de este auditorio como entró Sino que reciba un toque de tu espíritu santo Señor Una experiencia contigo Dios Transformadora de cambio De renovación De frescura De plenitud En el nombre maravilloso de Jesús Nombre que es sobre todo nombre Simbólicamente Padre Hoy levantamos nuestra mano Y la abrimos grande Y recibimos todo lo bueno que tienes para nosotros hoy Puedes cerrarla en una actitud de fe Y diga yo lo recibo Todo lo que Dios tiene para mi Yo lo quiero Lo tomo Es mío Aleluya Bendito sea el Señor Con esa mano Y con mucho afecto ¿Por qué no tomas la mano de alguien a tu lado? Sé que a veces puede ser molesto Tomar la mano de una persona que uno no conoce Y al decir verdad Cuando uno le va bien en la vida Y la vida te sonríe Que alguien te dé la mano No tiene tanta importancia Pero cuando De pronto uno no está todo lo bien que quisiera Y alguien te da la mano y te dice Todo va a salir bien Dios te va a bendecir Es un manjar para el espíritu de uno ¿No? Porque uno le dice a quien tienes a tu lado Algo bueno Dios va a hacer Declaralo Algo bueno Dios va a hacer Si Señor Si se lo dice con esa cara No le va a creer nadie Ponga cara de fe Y se puede acompañar con una sonrisa Que daría mucho mejor Y celebre porque tenemos un Dios bueno Que está con nosotros hoy Aleluya Aleluya Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te alabo Y es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Señor, muchas gracias Ah, qué hermoso ambiente de aquí Esta noche o de acá un ratito Tenemos un tiempo de música Vamos a tener a Daniel Calvetti Luego a Rojo con nosotros, Emanuel Pero muchas gracias Gracias Covalo por estar con nosotros Te leímos Gracias Es bonito, ah Dios es bueno Podría Podría pedirte que Podamos cerrar este bloque Con una celebración Muy bien Cuánta gente amiga linda aquí Jerry, qué lindo que estás acá Pastor Lucas Márquez Qué apóstol, un gusto tenerlo acá Una alegría A los hijos también Cuánta gente linda Saludamos al Pastor Lucas Márquez Gracias Gracias Pastor Marcos Paiva de Río Janeiro Un gusto tenerlo A tu hijo también Luis García de España Nuestro François francés Pero medio cordobés Los pastores ahí Qué lindo verlos de Chile Qué lindo que han venido hermanos Gracias Qué bueno Cuánta gente linda Samuel Gracias por venir A todos los hermanos A nuestra gente también Dios les bendiga Cuánta gente linda Bueno Podemos celebrar al Señor Todos juntos Se preste este auditorio Para poner Dejar en claro Que Jesucristo es el Señor ¿Qué le parece? ¿Sí? Cantamos a Dios Pongo Pongo una sonrisa en su rostro Aquí Si estás feliz grita Si estás feliz grita Cantamos después de mí Has puesto una canción en mi corazón Quitaste la pena Y estás feliz grita Y alegría tengo hoy Si vos aún me diste por mi dolor Y hoy lo declaro por tu amor Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Yo me alejaré por siempre en ti Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Si yo me alejaré por siempre en ti Me haces feliz Si yo me alejaré por siempre en ti Sonriendo Me haces una canción en mi corazón Y quitaste el lamento Y alegría tengo hoy Si vos no me diste por mi dolor Y hoy lo declaro por tu amor Cantamos después de mí Cantamos después de mí Cantamos después de mí Tú me haces feliz Tú me haces feliz Me hace feliz, me hace feliz, yo me alegraré por siempre en ti, me hace feliz, oh sí, yo me alegraré por siempre en ti. Me hace feliz, yo me alegraré por siempre en ti. Mis manos hoy levanto a ti, tu gozo en mí me hace decir, me haces feliz. Hoy voy a celebrar con mi canción que tú eres digno de lo que haces feliz. Quiero ver las manos arriba acá, sí. Mis manos hoy levanto a ti, tu gozo en mí me hace decir, me haces feliz. Y hoy voy a celebrar, hoy voy a celebrar con mi canción que tú eres digno de lo que haces feliz. Me haces feliz, me haces feliz, me haces feliz. Y si yo me alegraré por siempre en ti, me haces feliz, me haces feliz. Quiero escuchar a ustedes, a ver, me haces feliz. Me haces feliz, porque me haces feliz, me haces feliz. Allá arriba. Quiero escuchar a ustedes, por siempre en ti, por siempre en ti. Y hoy voy a celebrar con mi canción que tú eres digno de lo que haces feliz. Y hoy voy a celebrar con mi canción que tú eres digno de lo que haces feliz. Kovala, ¿puede ser una celebración más? ¿Puede ser? Yo no veo, ¿no? Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Oh, 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 oh. He, hey, hey, hey. He, hey, hey, hey. Yeah, hey, hey, hey. Dile bien fuerte, alegrense, 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 los que confían, los que confían en el Señor, alegrense. Ruidos de alegría, alegrense, 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 solo los que confían, los que confían en el Señor, alegrense. Con voces de jubilación, exalpen su nombre, porque Él no se quiste, alegrense, los que están alegres, saltando, saltando, saltando. Ruidos de alegría. Ruidos de alegría. Ruidos de alegría. Por una sonrisa en tu cara, si confías en el Señor. Por una sonrisa en tu cara, si confías en el Señor. Los que están alegres saltando, 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 saltando. Si estás alegre, gritando, gritando, gritando. Alegrense, alegrense, alegrense. Alegren, porque Él está contigo, porque Él es tu fiel amigo. Alegren, eres tu promenor, eres tu sanador, tu libertador. Alegrense, alegrense. 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 Gracias.